Bueno gente, volvemos a estar en Valdraken, tendremos que hacer las misiones de aquí, la primera parte ya visteis la llegada, pero no podía coger las dos misiones y cogí las de hacer las mazmorras, ya que estaba jugando, y las hice, las entregue aquí, ya veis que voy logrando un mejor equipito, y bueno, ahora vamos a coger esta, porque tenemos que buscar espías por aquí, y buscar pistillas, entonces vamos allá, uy, ¿esto qué es? Ah, es el teleport, bueno, pero teniendo dragones, mola más subir el dragón, ¿no? Y bajar, porque esta bajada sí que es una barbaridad, y bajamos aquí. Todo el mundo viene al carnero asado, coge una bebida para mezclarte con la gente, pero mantén la compostura. Hmm, rico cáliz, qué bonito, qué rico está aquí en el carnero asado, ese pingo que llega ese. Una novedad. Hmm, se han retrasado, la desgracia, su búsqueda sigue en la puerta del fuerte sur. ¿Todavía? ¿Todavía? Ya tendrían que haberlo encontrado, ¿no? Estoy seguro de que todo estará controlado, cuando nuestros benefactores estén listos, él se encargará. Él se encargará. Con discreción, hay rostros desconocidos cerca. Cabrón. Vale, pues hemos descubierto ahí un poquito. Esta es un trato sospechosa. Hay que ir cuidando a Argalis. ¡Un primalista! ¡Cabrón! Bueno, y de esta forma vamos a empezar con la campaña de Taldrasus, con los dracos bronce, que es la que me queda. Y poco a poco iremos viendo más cosillas. Después tendremos que ir equipándonos y ya en nada salen las míticas, la mazmorra. Entonces, pues bueno, está bien. Banco investigado. Son tontos, ¿eh? Uy. Érano. Hijo de puta. Ya tengo más que localizado, ¿eh? Bueno, y tengo otras misiones también por Valdraken. Ya ves. No sé si tendría alguna más. Eso sí me está costando encontrar primalistas ocultos, ¿eh? Este, este. ¡Tú! ¡Melón! Ven aquí. Este. Todos los ciudadanos parece que son humanos. A ver dónde se consigue el equipo este de Valdraken, de ciudadano de Valdraken, no lo he visto. Es que hay muchas cosas para explorar y eso ya tendré que hacerlo con calma y mirar todos los pueblitos igual. Empezar a liberar un alter con profesiones. Bueno, este tiene profesiones, pero de recolección, de creación, porque creo que va a ser... ¡Hola! ¡Mira! El Maestro de Estado nos mola, ¿eh? Sumonistros para mascotas. Bueno, estas cosas sin más, lo de siempre. Vale. Los colmillar están aquí. Este es malo. Este es malo. Este es malo. ¿Eh? ¿Son dos? ¿Dos Goblins? Ojalá conté doble también. ¡Tres Goblins! Pues ojalá conté de triple con esto. A ver, matamos uno. A ver si nos cuenta. Sí, creo que nos va a contar. Eh, nos ayudan los guardias además. Bueno, los ciudadanos. Vale, entonces nos falta este último sitio. Bueno, estoy contento con mi Draco, que cada vez mola más. Eh, aquí hay pedidos. Aquí hay pedidos de fabricación. Es interesante esto, ¿eh? Porque si entráis... 7000 Gs. Estos productos te serán de ayuda. Mi mercancía es de elaboración artesanal. En algún punto habrá algo que pueda tocar. Que no veo. Aquí, en el carrete. En el carrete creo que sea. No. ¿Ves algo nuevo? ¡Vamos! Echa un vistazo. ¡Moneda Otrueque! ¡Me vale todo! No será arriba, ¿no? No. ¡Hostia! ¡Fuestamente es... Consorcio de artesanos! ¡Cojones! Tiene que ser aquí, pero no lo veo. Aquí está el libro. Vale. Me gusta un poco. Se viene follón, chicos. ¿Sí? ¿Quién es él? Bueno, estos no creo que son malos. Vamos a mirar la de ayuda en los archivos primero. Aquí esta es la personalización o es el tel de port. Es la personalización. ¿No me da? Hostia, que nos volvemos locos. Este está guay, ¿eh? Bueno, ya veis. Poco a poco. Si volvemos color de pelo... Bueno. Este tampoco tiene pelo. Así que nada. Es que luego me encuentro cosillas. Claro. No conozco todo esto. ¿Y aquí qué hay? Vale. Te ofrezco mi vida. Estate alerta. Mira, estos dan cosillas. Hay que ir a Uldaman otra vez para la misión. Esta será... Un donada que la tengo que hacer. Vale. Perfecto. Y ahora vamos a subir arriba. Para entregar las misiones otra vez. ¿Se puede usar teleport? Sí. Pero lo que van a subir así que... Ahora, no me digas que ahora se ha tirado el tío. Estoy aquí haciendo el tonto. Bueno, igual usamos el teleport. A ver si está aquí. No. Está ahí. En la entradita. Vale. Bueno, pues ahí sí estamos dando comienzo a las misiones de Valdraken. Nada mal. Dijo que ahora no tengo nada. Cosas para cocinar y así. Esto es 3-2-3. Ya no me mejora. Viaja a la guarnición. ¡Ojo! ¡Ojo! 3-4-3 por poco. Vale. Vamos a ir a la guarnición esta entonces. Tenemos todos los vuelos. Vamos a ir... Aquí. Estos son los vuelos que no me preocupen por ahora. Lo que primero quiero hacer es completar la campaña para poder desbloquear también las diarias y todo eso. Que ya voy con dos días. Ya es hora. A ver. Si encontramos un rare, lo matamos. Y mira, además si son Vorkins... Mejor. Cosas que pueda deshollar... Vienen... Good. Eso sí, no veo al rare. A medida que está volando... Porque aquí no lo veo. Ah, este es. Este es. El pavo real. Es este. Hay que seguir aumentando la habilidad porque... Creo que va a ser clave para poder lograr todas las cosas. Así que nada. Además que ahora mismo se saca bastante oro de todas las chuminadas que puedas vender. Y este puede echarme algo. Parece que este no tiene nada para cazador, pero... Bueno. Un rare que matamos. Y quiero flores tocadas por los titanes, eso sí. Ahí está. Ya. Y estas gotitas tampoco están mal. Pero bueno, ya no me entretengo más, eh. A no ser que haya terreno rico. Esta sí que voy a coger porque la Lumbler Floor no viene mal. Pero ya ha bajado el precio a 7 oros, creo. O sea, se va a vender como una planta normal. Pero esta... Creo que tiene cosillas como el orden reanimador, que eso sí es muy caro y muy interesante de lograr. Por eso me gusta esta zona, eh. Especialmente... Había también una de Borg que tocadas por en esto y... Ojo. Vale. Este terreno rico, vamos a ir. Ahora. Ahora bajamos. Ojo. Pero es que el orden reanimador es una pasada. Por 5.000 oros. Que bajará de precio porque todo ha bajado de precio, pero... Bueno. Si te puedes llevar eso... Porque le vas a decir que no. Hay un montón de mochilillas, que eso ya será más costoso de conseguir. Porque muchas ni las veo. Y vamos viendo por donde voy, creo que acabaremos ahí. Pero... Pero hay que hacerlo. Vale. Entonces... ¿Dónde está el terreno rico? Ahí. Este tiene que ser, ¿no? Sí. Vamos al terreno rico y como siempre... Ponemos una de estas. Y cogemos las plantas. Intentamos sobrevivir. Hola, vale. Vale, pues seguimos hacia ahí. Ahora ya sea así. A ver, me gusta pararme para coger estas cosillas. Porque no sé si salen luego... Otra vez. O qué. Pero me viene bien a unir todo. Todos los artefactos. Porque... Sirven para subir... Las reputaciones. Bueno... Sí. La reputación, el renombre. Como queráis llamarlo en esta expansión. Que es lo mismo, básicamente. Solo que lo han tapado en barritas. Básicamente. Ya veis, salen cosas interesantes. Viene un compañero. Y vamos a cagarla. Porque... Ahora no va la masa. Bueno, vamos a parar. Para coger la florecilla. Y así hacemos un poco de tiempo. Estos, por fin los veo, los bichos estos. Que sé que hay una montura. O... O unas monturas de este tipo. Entonces... O bueno. Vamos a llegar ahí. Ojo, el pino. El pino es importante también. Ha bajado mucho, pero... El primer día estaba a unos 700 Gs. Este es el que está a bug, tío. Aquí no hay puto pino. No hay. Fuck. He hecho el tonto. Y ahora no va a subir. Y ahora no va a subir. Bueno, hemos llegado aquí al vuelo. Y estamos ya cerca de la misión que está ahí mismo. Mola mi Draco. Estoy contento. Creo que hay otros cuernos que le quedarían un mejor. Pero... Bueno. No está aquí la plantita. ¿Dónde está? No la veo. Hay unas que yo creo que están bug. Porque no se ven. Bueno, vamos a bajar. Aquí está el guardián Belomir. ¿Quieres acabar el comandante Eranog? ¿Quién? Gracias. Esto es algo. Eranog me suena de verlo. Bien, ¿eh? Bien. Hay que purgar a los primaristas. Me abriré paso hasta el puente en el centro de la ciudadela. Reúnete conmigo allí cuando hayas terminado. Esto está abajo. Vamos a correr. ¿Qué te pasa amigo? Vamos felino. Acaba con él. A ver si nos da algo interesante. Bueno lo matamos fácil. A ver si nos da algo interesante. que por ahora parece que no pero poco a poco nos vamos equipando y no hemos cambiado todo sí hemos cambiado todo ya pues creo que hemos cambiado todo pero tampoco sea justo justo porque tenía 290 creo de media equipo o sea porque tengo unos 346 ahora porque me matan al felino qué le pasa tío porque aguanta tampoco déjate de tonterías si ayuda a mis camaradas pero te estás escapando primero los rares y luego lo otro sí creo que me equivocado y estamos arriba pero bueno tengo que matar de estos aún y todo me completar la misión y me vale se han ido a la sauna en valdrá tener este es la zona unidad de velomir encontrada este es no si hay que ir matando reales y este nos puede echar una capita bueno si se toca la capita ni tan mal vale pues vamos a matar a otro que no nos va a dar nada pero lo vamos a matar vale pues vamos a matar por favor y Vale. Vale, he cogido unos cuantos, igual nos veremos en 10. Porque siempre muero mi pet, tío, ¿por qué? No sé qué le pasa a este gatete. Joder, se nota que no tengo equipo ahora, y que luego me están pegando de todos lados. Está me ha enfadado, me ha enfadado. Mira esa exifrada, esa no la he visto. Vale, hemos encontrado los 3, y que nos faltan 5 primaristas. Vale. Vale, con estos 3 nos quedaría uno nada más. Y habríamos completado la primera fase. Bueno, este mismo. La primera fase del asalto aquí a la puerta del sur. No tengo objetivo. Vale, entregamos, y yo creo que para el inicio del Taldrassus está bien ver que comenzamos con todo esto. Agradezco tu llegada. Mi gente más valiosa. Perdida. Así que hasta ahora. Hasta ahora. Perdida. 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 Perdida.